No te vi de nuevo Pensar en su amor Alma mía, ay dolor Acepté mi adicción Un fantasma del universo Me parecía tan perfecto Su mirada casi real Tenía tantas ganas de amar Sigiloso viene hacia mí Me desnuda y me hace temblar Dulcemente calma mi ser Por un beso en la oscuridad Un fantasma me persigue Me roba el alma y huye de mí Yo no sé olvidar su calor Al golpea mi corazón Colomada con emoción Esperaba su aparición Todavía sueño con él Derramado sobre mi piel Un fantasma del universo Un fantasma de la vida Cuíbe Un fantasma de la vida 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 Corazón, no sé qué decir Puedes volver o puedes morir No sabría cómo mentir No tengo nada, nada que hacer Apuesto que volverá a anochecer otra vez Apuesto que nunca más me llamará Lo quiero ver, quiero verlo aparecer otra vez Lo quiero ver, por aquí puede pasar Un fantasma del universo me parecía tan perfecto Su mirada casi real Tenía tantas ganas de amar Apuesto que volverá a anochecer otra vez Apuesto que nunca más me llamará Lo quiero ver, quiero verlo aparecer otra vez Lo quiero ver, por aquí puede pasar Un fantasma me persigue Me roba el alma y huye de mí Y aún se olvida su calor Un golpe a mi corazón Apuesto que volverá a anochecer otra vez Apuesto que nunca más me llamará Lo quiero ver, quiero verlo aparecer otra vez Lo quiero ver, por aquí puede pasar Tal vez que volverá a anochecer otra vez Apuesto que nunca más me llamará Lo quiero ver, quiero verlo aparecer otra vez ¡Gracias por ver, por aquí puede pasar! Gracias por ver el video.